Vamos subiendo, nos vamos pa' arriba Que estamos rompiendo, hoy en otra liga Tú me estás viendo, estamos pa' encima Y que ahora tú me sigas con la mano pa' arriba Entriamo nel gioco, con un stile que ci porta soldi sul conto Ci prendiamo le cose senza uno sconto Quando arriviamo sarà tutto pronto Tu contro me dai fa' la finita, li vieni tutte queste rime tra le belita È la mia vita, è la vita e tutta la sfida È il mio flow hot, 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 come una calamita È la mia preferita, volete avere tutto senza fatica È salti tutti le mani questa zona la pida Vamos subiendo, nos vamos pa' arriba Que estamos rompiendo, hoy en otra liga Tú me estás viendo, estamos pa' encima Y que ahora tú me sigas con la mano pa' arriba Esta es mi vida, cabrones no voy a cambiar La paso muy bien, lo que digan a mi me da igual Un flow bien brutal, imposible pa' ti superar Es que soy la grasa, tu envidia me va a resbalar Así es mi vida, así la veo yo Así es mi vida, mi sueño se comprueba Así es mi vida, gracias a papadio Sigo siendo original, tu copia no sirvió Vamos subiendo, nos vamos pa' arriba Que estamos rompiendo, hoy en otra liga Tú me estás viendo, estamos pa' encima Y que ahora tú me sigas con la mano pa' arriba